¿Cómo vamos a matar aquí? Tenemos el Zonias Matamos al Varus Aguantamos, eh Esquivamos aquí todo Uy, nos esquivó la Q Aquí lo matamos a todos, hemos esquivado todo Se mueve Hey, muy buenas, bigotones Bienvenidos sean a un nuevo video Hey, pequeña pausa para avisarles que hay un sorteo De 10.000 de RP para cualquier servidor Por Instagram, por si quieren Encontrarme en Instagram, me encuentro como LukeWareX y abajo igual en los comentarios En el primer comentario les dejo el link Para que puedan participar Les vengo a traer una intimidación Un poco diferente que la he visto En muchísimos, muchísimos OneTrixPony de Norteamérica La mayoría de ellos, diamantes uno Para arriba ¿En qué consiste esta intimidación? Consiste, a lo mejor Ya existía desde antes Pero yo recién la comencé a ver Bastante Antes veía muchos OneTrixPony Con ítems diferentes y todo eso Y otros que tenían La intimidación normal Pero Ahora estos últimos parches Me han tocado Muchísimos Exactamente Con la misma Itemización Vamos a rushar CDR Al principio Y bueno Vamos a buscar las botas De CDR Y el Zonias Estamos en contra De Estamos en contra De un Kasadin Entonces va a ser un poco Complicado el encuentro Pero bueno Vi que el jungla Estaba por allá Bueno No se fue al jungla Creo A mí la verdad Es que Kasadin Es un champ Bien, mira Me morí creo Ah, tengo que correr de aquí Ah, no me morí No me morí Me voy, me voy Holy ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué hay un Jarvan Que se hizo ready? Estaba bankeando a todos lados Como un loco Si se preguntan ¿Por qué Yumi está en mid? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Estoy muerto Cúrame, gatito Si se preguntan ¿Por qué la Yumi Está aquí en mid? Es porque nos traes Esta FK Me acabo de dar cuenta Uy, mira, volvió Lo puedo matar Lo puedo matar Ahorita que tenemos Hay que aprovechar Que tenemos la Yumi Aprovechando que tenemos La Yumi Lo matamos Perfecto Primera sangre Ahora, obviamente Si no tuviera la Yumi De que no hubiera jugado Este Tan Agresivo ahí O sea, yo me hubiera ido base Seguramente Después del gang de Jarvan Uy, mira, mira Sigue, sigue Y ahorita que el Yumi Se vaya Va siempre, hueso Qué troll Vamos a matarle Ya deberíse la Yumi Sinceramente Viene, viene, Gragas Viene, Gragas El tipo está jugando Jugando la pase Perdón ahí por el sonido A Facebook Pues nada A veces pasan esas cosas Y se preguntan Luguer Pero es que esta partida No sirve Luguer Mis juegos Nunca tengo una Yumi Mid Luguer Eso lo ganaste Por eso Luguer A ver Lo voy a ser muy sincero En todos mis juegos Que juego En Norteamérica En rankings de NA Literal Esto que acaba de pasar En mid Pasa casi que todos los juegos No exactamente de mi lado Pero del lado contrario Siempre Es como que siempre El mid enemigo Le caen como 20 mil personas A mid Y le ayudan Pero bueno Aquí no me interesa Como salga el juego Lo que me interesa Es enseñarles un poco Las La itemización De Fizz Pues ahora Que lo estoy viendo Con esos ítems Entonces Vamos a comprar Primero que nada Botas Así Botas de CDR Y estas Se compran así De una Se compran esto Junto con Con esta cosita Que es para aumentar Mientras posiciones Y sacar más AP Y todo eso Y así Rapidísimo Hago un pequeño corte Para quitar Las notificaciones Del celular Ok Ya cerré las notificaciones De mi celular Y de la PC Disculpen Normalmente siempre Tengo mi celular muteado Aunque de hecho Creo que el celular No lo terminé de mutear Solo cerré Cerré la aplicación Pero bueno Supongo que Se hace la optimización Con Fizz Porque Por el tema De CDR Al principio Y la movilidad No sé O sea Rushar botas De CDR Lo que más pienso Es Tener antes Dos habilidades Y tener una buena Rotación En el mapa Y tener una muy buena Rotación En el mapa Además de poder Estar trayendo De mejor forma En la línea Pero Nos perdemos Un poco El daño Realmente De nuestras Este Con los otros Ítems Que puede decir Entonces No sé La verdad es que No creo que sea La mejor optimización Pero es una Intimización Bastante rara Curiosa Que me Que me dio Ganas de probar La he jugado Ya varios juegos Y si siento que Siento que si Tiene más Como más Juego Fizz O sea Brinca más Puede estar Muyente más Puede hacer un poquito Más cosas En early game De los que no puede hacer Sin estimización Pero lo que si siento Es que pierde Demasiado daño Pierde demasiado daño A ver si no pierdo Esa placa Vamos rápido Mira aquí hay un guard No no pierdo la placa Ahora si Digamos esto Y la hoqueamos Aquí puede derrotar A Boldain Pero la verdad Prefiero ir a comprar Rápido el CDR Ya para tener 20 De CDR A minuto 6 Bastante bien Bastante bien Mira compramos ahora esto Y literal O sea Todos los Fizz Que están haciendo esto Se compran el segundo Item 100% El Zonias Si el Zonias Así como lo escucharon A ver Yo entendería que Fizz Si te compran el Zonias Como de tercer Cuarto item También dependiendo Con la composición Pero ellos Les vale O sea En el más De que se compran Lo de CDR Se rushean el Zonias No sé Supongo que Para lo que quieran hacer Es Esto es Es como Pushar mid Y moverse A Boldain A adiviar Y con el Zonias Pueden aguantar Mucho por la torre Es lo que yo supongo Que haría Que haría un Fizz La verdad es que Es bastante raro Porque Bien poder hacerte Otra itemización Otra itemización Solo comprarte el CDR Al principio Y comprarte Y ya comprarte Lo demás después Bien podría pasar eso Pero No Realmente Si lo compran Así directamente Ahorita lo que quiero hacer Es ganar un poco La progresión Aquí en mid Que va a ser Un poco complicado Vamos a esperar A ver si Casadín se lanza Ok Se lanzó Lo puedo matar Ven Ven Casadín Uy Estuvo cerca Si me quedaba Ahí bajo torre A lo mejor Si lo mataba Pero era el problema Que también moriera yo Y vean O sea Ya tenemos La E Luego Yo creo que Más que nada Por lo de la E Por el tema De la E Para bajar el cooldown Aquí lo matamos Nice Nice Muchos saben Cuando tiras la E Este Dejas O sea Cuando tiras la E No puedes apretar el flash Tan rápido Tienes que esperar un poquito Entonces Si tú se la pasas Presionando el flash 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 Así Como loco A donde quieres que salga En cuanto te dejas Tirar la E El flash Vas a lanzarte Y vas a poder Matar al enemigo Tiro la E Para esquivar El escudito No quiero que Ahorita me desgaste Mucho el Kzai Tengo el red Igual me estoy jurando Estamos bien Estamos bien El problema De que no me ha gustado Esta partida Es que Ha estado mucho Desmadre aquí en mid Y no puedo moverme Quiero moverme Quiero moverme Me gustaría moverme Ya mismo Voy a moverme Ahora sí Tenemos bastante Para poder Vaquear bien Aquí Pero voy a moverme Imagínense Igual creo que también Es tema de tener la R Antes en early game Vamos a ver Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Vamos chavales Tiramos la R Bardo Le pega No Ok Flashan los dos Le queda pegar la R Obviamente al Varus Adiós gatita Se nos murió la gatita Por bajarte Eso te pasa Por bajarte Del cuerpo A lo que voy es A ver Yo le quedé Pegué la R A Varus Se la pegué Al Bardo Pero de igual forma Le iba a terminar Pegando a la otra persona Entonces está bien Así como me acabo de comprar Si lo compran Contra cualquier matchup No importa Que vayan Contra Catarina Contra Una Leblanc Se compran En esta parte El guardabrazo El buscador Es algo muy raro Ya les digo yo Los One Trex Pony Que se refiere a las personas Que solo juegan un champ Pues sí Literal solo se dedican A jugar un champ Tienen una forma De jugar muy rara Muy extraña Siempre lo he dicho Y lo sigo diciendo Su forma de jugar Es muy extraña Como que se aburren De lo cotidiano Y quieren encontrar Cosas nuevas Y de la nada Encontran algo Que es viable O les gusta algo O les gusta algo Que no es tan bueno Pero a lo mejor Si es un poco más Si es viable No está mejor Que la intervención normal Pero es viable A ver Es lo que yo quiero creer La verdad es que Nunca he sido Un One Trex Pony Como tal He tenido mains Pero nunca he sido One Trex Pony Pero bueno Yo lo que voy a seguir haciendo Voy a seguir pusiando bot Kamid Ay mira Aquí está un ward Voy a seguir pusiando Mid Y voy a intentar O tradearle Y voy a intentar Ir a botlane Ay mira Aquí está el Jarvan Tengo R Tengo R Vamos a matar a Jarvan Está muerto Uy me robó Me robó la kill Tiene R Uy La R de Gragas Bastante Bastante Cuestionable Esa R de Gragas Está muerto Toca esa y nada Y nada Flasho Y va a quedar La gatita Ok Sacamos el Heraldo Este Heraldo está mal Como ya les he dicho En muchos videos El Heraldo es mucho mejor Tirarlo cuando What? Lo tiró mal el Bardo El Heraldo es mucho mejor Tirarlo cuando La torre está un poco más low Para poder sacar Toda la torre completa Y las placas Ahí el Bardo Nos lo cubrió un poquito Pero bueno No, no, no ¿Qué hace compa? No lo haga No lo haga Lo que sí puedo hacer Es venirnos para acá Mira, mira What? ¿Por qué le están pegando Los pájaros? Cállese y mira Por otro lado Lo matamos, eh Sin miedo Sin miedo al éxito Gragas Ayúdame ¿Por qué no me ayuda Gragas? What? Ayúdame, amigo Estás fulgida Tienes oñas Está bien, está bien No pasa nada No nos quiso ayudar Como que le dio Le dio miedo Yo estoy seguro Que ahí sí podemos ganar eso O sea, tengo una Yumi Encima de mí Tenía Ignite, creo Y las Yumi tenía Ignite Eso lo ganamos 100% Si lo jugábamos De forma correcta Bueno Este Voy a comprar Un Wardsito Y voy corriendo a Bolin Ahorita porque La Misforto se fue a mid Se fue para defender Pero pues Es una guay gigante Bolin Que están tirando Las torres Entonces voy rapidísimo Bot Ya tenemos Ya, con esto Es lo que siempre Se arman así Y después de esto Ahora sí Se compran el liche Creo que Que matamos a Varus, eh Vamos a hacer El 2-14 2-14 Ay, no se lo pagamos Al Varus No se lo pagamos Al Varus Pero no pasa nada Lo matamos Lo matamos Al Varus Ven, Bardete Bardete Está muerto Ay, amigo Que estás muertísimo Me da risa Como pica Vamos a campeonazones A este lugar Me gusta más Del otro lado De hecho A veces presiono Alzones No lo puedo presionar Porque lo tengo En otro botón Una tecla Hoy no le pegué A los detrás Jefe Dice para adelante Estamos bien Estamos bien La partida Se ha descontrolado Mucho Pero estamos bien Y podemos ver O sea Podemos ver La E la tenemos A cada 8 segundos Oye, bro Llegó acá El tipo este Que no le hago Absolutamente nada Está muy tanque Ese tipo De hecho Está mamadísimo Si me lanzan Si me lanzan Puedo matarlos Uy, uy, uy ¡Ayuda! ¡Holy shit! Me salvé El Varus llegó Dice que Dice que ayudarnos Y se murió también El Varus Omega Lul ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Igual ya justo Con este AP Que tenemos Se puede limpiar Muy fácil La Wave O sea La Wave La limpiamos Muy, muy fácil Con la E Con una sola E Vamos a la base rápido Normalmente comienzan Por esto Pero voy a comprarme Prefiero el CDR Prefiero el brillo Para tener el CDR Vamos a esperar Rapidísimo A que nos salga Para comprar un librito Vamos a comprar un librito Me gustaría Que la Yumi Se subiera a mí Ahorita la voy a escribir A ver si se quiere Que se suba a mí A ver Ahí Heraldo Es que a mí no me gusta El Bolden Prefiero Cuando soy Fizz Y este tipo de champ Prefiero estar de mid Para poder estar rotando En solo Q Pero pues si me está Mandando a Bolden Pues Le voy a Bolden ya Para no ser tanto desmadre Porque luego no va a poder rotar Aunque si la Yumi Se viene conmigo Pues igual si Hacemos más cosas Ahí viene caminando Super lento la Yumi Velocidad de movimiento Extrema Si veo Varus acá Me lanzo de una Tiene que estar por aquí Alguien Este guarda ¿Quién es? Es de Varus Ese fue el que lo puso Otro guarda aquí Yumi Después de mil años Llegó ¡Tiburón! Lo matamos Y nos vamos para atrás Tenemos a... ¡Ay! ¡Se murió mi Yumi! ¡No! ¡Brother! ¡Se murió mi Yumi! Véngase para acá Es que Como Yumi Le pegó bajo torre Le pegó el agro a él Voy a meter las zonas aquí Para aguantar un poco ¡No! ¡No! ¡Uy! La troleé La troleé La troleé Quería pegarla Quería pegarla E super lento Y la terminé pegando rápido Y se me fue La troleé Pero casi 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 estuvo cerca Igual ya les digo Kassen es un buen champ Contra ese tipo de champs Como Fizz Como Katarina Etcétera Literalmente Estamos decentemente Bien contra él Porque sacó Mucha ventaja Lo del R-Game Igual si Kassen Sigue escalando Diríamos Era Van Kassen ¿Qué pasó? ¿Cómo morí? Pues es que Te pegó la torre Brother Te pegó la torre Compañero Creo que la Yumi No se dio cuenta De que la torre Le puede matar Y es que encima Encima de una Yumi Encima de mí Nos va a aumentar Mucho el daño Que tenemos Voy para allá Aunque no tienen visión Vamos para allá Sigue cada 7 segundos Ya tenemos la E Está perfecto Vamos a estar buscando por aquí A ver Varus 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 ¿Dónde estás compañero? Tiene que estar por aquí Si no está por aquí Es raro Oh no está Saca el dragón Saca el dragón Lo vas a ir buscando Mira Lo agarramos Está muerto Está muerto Zed Busca a Orn Yo no puedo El Zed Tiene que buscar a Orn Yo no puedo Buscar a Orn Ok Si yo busco a Orn Está muy tanque No voy a hacer Absolutamente nada Y no voy a poder Abusar el daño Que tengo De hecho Vamos a comprarnos El Mejais Mejais también Ese Mejais Nos iría muy bien Oh no Fue el canon Ya tenemos para comprar esto El Mejais El Mejais todavía nos ajustaría Tendría que aguantar un poco Mi Liche Sería comprar Liche O comprar el Mejais Lo matamos aquí Al Casadin Hay de pegar Debe pegar la Q Más rápido Laia que diga Igual alcanzamos Oh y el escudote Que le salió Se muere No No tiene el Zonias Oh shit Pensé que tenía Zonias O sea se lo tenía Pero no lo tiene Ayuda la gatita Ayuda la gatita No Ahí fue gatita Vamos gatita Sal de ahí Está bien Ya tenemos el Mejais Ahorita lo vamos cargando A ver Tenemos 30% de CDR Con esos ítems Y maybe con Zonias Obviamente con Zonias Acá con este Con Blue Sacamos el 40 40 de cooldown Tenemos la E Cada 7 segundos El WK 3.85 La Q Cada 5.6 Y la R Esca Cada minuto Estamos Creo que Bastante bien Bastante bien Voy a esperar al gato Voy a esperar al gato Y compro un ward Quiero ir por el Blue Rápido Nada más Quiero ir por el Blue Así Así me bajaría Un poquito más El CDR De la E Aquí podemos estar Usando mucho más La E La R igual Yo les digo ya Como con Z No tengan miedo A utilizar la R La R de Fizz O sea Úsenla Para eso está la R Si la fallan Pues ni modo Aquí puedo usar La R La QR ¿Lo alcanza? Sí, lo alcancé Perfecto Se muere uno Vamos por el Por el Bardete Matamos al Bardete Perfecto Y si se dieron cuenta Y si se dieron cuenta Lo reventamos O sea Al Al pobre Varus Ni siquiera se dio cuenta De la R Es muy fácil Es muy difícil Este Dar de cuenta Cuando te va Cuando te va a lanzar La R Fizz Lo que yo les digo Es que si un Fizz Lo va persiguiendo Y de la nada Ven ustedes De la nada Ven ustedes Que va a lanzarse La Q hacia adelante Es porque realmente A lo mejor Lo que quiere hacer Es pegarte la R O si pega la Q hacia adelante Quiere pegarte la R Sí, acabo Ahí tengo el Zones Ahora sí tengo el Zones Tengo la R ya Tengo la R ya R Varus Uy Vamos Corre Amigo El CDR Sí está muy fuerte Bueno Tenemos mucho CDR Ven lo que estamos Los estragos estamos Haciendo acá con el gatito ¿Por qué no se le sube El gatito? Le voy a cancelar Para que se suba Matamos ahí Alvarus Me voy a regresar Me voy a regresar No No quiero morir Señor Stark Estuvo divertido Eso estuvo De lujo A ver Uy Casi brinca el Z Lo canceló Fíjense que hasta ahora O sea Vamos a opinar A ver Con Fizz normal La inversión Se llevaría Protocinturón 10 de CDR Leche 10 de CDR Sonias 30 de CDR Y con las botas Ya terminarás Juntando los 40 Pero lo que Lo que sí entiendo Es que lo que quieres es Pues terminas reduciendo Un poco el enfriamiento Creo que también En el zona Se reduce el enfriamiento La verdad es que No me lo sé Sí Según yo sí Reduce el enfriamiento No, no, no Redúce el No, no, no No, se le eché Ese invocador No, no reduce eso Vamos a comprar esto Vender esto Comprar esto Perfecto Entonces Supongo que Es más que nada Para tener esa Supervivencia Desde el principio Del juego O sea Desde el principio Del juego Tener bajos cooldowns Para poder estar Brincando, brincando Mentiéndose Saliendo Cualquier cosa O sea Lo que al final Tiene bueno en Fizz Es que tienes una habilidad Que pues Que terminas denegando Todo lo que se te lance Cuando tiras la E Por ejemplo Puedes esquivar Bastantes habilidades Con la E Y el daño que hacemos Uy Que voy a poner así Activar la Apenas ir a activar La W Y ya se murió Antes de ver A ver Voy a buscar Varus ¿Dónde está Varus? A ver Varus está por ahí Y Arvan Uy Flashó Flashó Y Arvan Ahorita recuperamos Nuestros stacks De me dejáis Está muerto Está muerto Tenemos la E Tenemos pronto Con los cooldowns Y se murió Omega Luz Yo sé que estaba El dragón Pero Pues los tipos Están regalándose acá Pensé que tenía la R Yo ya me he pegado la R Nunca tuve la R Voy para atrás Es muy difícil Bajar al otro Vamos a dragón Aquí seamos dragón Y ya está No O sea Igual lo puede hacer El dragón Sin lo que yo Mato a los demás Me parece que se lo quieren pelear Tengo ya Rabadon El AP que tengo Ahora mismo Es demasiado 468 Sin Yumi Ahora con Yumi Uy Uy Es AR Por el rey Por el rey ¿Dónde está mi Yumi? ¿Dónde está mi Yumi? Sabía Sabía que no tiene Yumi Sabía que no tiene Yumi Pero le dije Igual voy a entrar Igual le sobrevivo Y luego regreso a Yumi Pero la Yumi Ay la Yumi Nunca regresó a mí Brother Nunca regresó a Yumi A mí Brother Qué triste Hey defienden a Barón Creo que no lo hacen igual Nah no lo hacen Voy a comprarme Nah necesitamos el Boystar 100% El Boystar sería la mejor compra Necesitamos esto El Báculo El vacío Para poder reventarles Mucha gente que me preguntaba Oye Luger No entiendo ¿Qué es eso de únicas pasivas? Porque únicas pasivas No se pueden hastaquear Miren ya les explico Si tenemos Aquí En este ítem Del brillo Tenemos una cosa llamada Tenemos una cosa llamada Pasiva única Espada encantada Entonces Aunque tú te compres El guantelete O te compres La trinidad Son pasivas Que no se pueden acumular ¿Ok? No se va a acumular Si te compras Este Esos ítems Que les estoy diciendo No se van a acumular Entonces Acá tan Porque miren Abremos la trinidad Y también dice aquí Espada encantada En los ítems Cada ítem Aparece lo mismo Aparece si tiene Tiene una única pasiva Una activa Y te aparece el nombre De esa única pasiva O la activa Y ahí tenemos que darnos cuenta Si ese ítem Se puede estaquear O sea Se puede acumular Junto con otro O no podemos acumularlo Ahí una vez que igual Compramos dos ítems Que tengan lo mismo Sin importar Que no nos acumule Por ejemplo El brillo El brillo Que es este ítem Pero pues a veces Si no se acumula Otras cosas Igual Esto es lo mismo Que con Con la cuchilla oscura ¿Vale? Entonces Ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta Que es lo Es lo que tienen que conocer O tienen que entender De los ítems Hablando de las pasivas únicas Voy para allá Team Estoy en camino Vamos a matar aquí Tenemos el Zonias Matamos al Matamos al Varus Aguantamos Esquivamos aquí todo Uy Nos esquivó la Nos esquivó la Q Aquí lo matamos a todos Hemos esquivado todo Se muere Se murió Se murió el Jarvan A ver ¿Quién más quiere morir? ¿Quién más quiere morir? A manos de este Fizz Aquí lo matamos Lo matamos ¡Cúrame amigo! ¡Cúrame! ¡No! No me alcanzó a curar Pero el daño El daño que estamos haciendo aquí Con la Yumi Es bastante Es bastante Ya tenemos full ítems Creo que llegamos a tener 800 de AP No me di cuenta La verdad no me percaté Los reventamos ¿Eh? Le estamos haciendo Un bailecito Un bailecito bien buenardo ¿Será que el Zer tira el inhibidor? ¿O no? Yo digo que no Nada No, así lo tira Así lo tira ¡Inhibidor! ¡Inhibidor! ¿What? ¿Por qué flasheó? Ok Literal Ahora solamente tenemos que ir Hacia el varón Y ya está De hecho Ahorita podrían ser varón Ellos mismos Ellos solitos Me gustaría Me gustaría comprar el elixir Pero no No voy a poder Es mucho oro Ahorita con Yumi Tenemos 780 Igual siento que Yo me los daría más AP Si se hubiera hecho más AP O sea Full AP Un rabadón o algo Pero pues se trajo Si vino muy defensiva La verdad No hay blue No hay blue para nosotros Voy a comprar esto rápido En lo que sale el Zed Compro esto rápido Ay no Me voy a cancelar el back Oye FK Ahora sí Voy a comprar esto Igual ya pronto Tenemos el Zonias Nos sube la AP A ver Súbete gato Nos sube la AP A 858 Con Fizz Bastante A ver Tenemos Las habilidades Pegan demasiado Ya ahora mismo Y tenemos ya De todo Un wardcito Que no lo vayan a hacer ellos Igual sale dragón En 40 Sale dragón En 30 segundos Yo sé que esta partida No ha ido muy objetivos Pero la verdad es que O sea Yo cuando juego Fizz En solo Q Al menos Siempre en el ojo O en el ojo También Siempre intento jugar Así Fizz O sea Es un trabajo Llegar Matar a uno Sacar a uno De la tinfa Y salir Sin miedo Sin miedo Al éxito De hecho Acá se necesita Voldem Aquí podemos Estar forzando Hay que ir a brincar Lo atado Bueno Yo voy a buscarlos Lo alcanzo Uy Estuvo cerca No lo alcancé No lo alcancé Tenemos la R En 50 segundos De nuevo Uy Creo que mi equipo Está pegando ya Pero la R R en 48 No como no tengo la R Yo creo que será mejor Pelear al dragón Igual Ced está arriba Tiene TP Ok El oro tepeó Arriba El Ced tiene TP Para nosotros Ah no Fue el Casadin Fue el Casaguin Seremos más niveles De momento Pero Hemos estado Farmeando mucho No hemos estado Farmeando mucho Tiro el Zonias Aguantamos Más que nada Yo creo que es para eso Ese tipo de cosas Para aguantar Uy no Me fui para el otro lado Voy para allá Voy para allá Te ayudo Nice Ayude Miren el AP que tenemos Miren el AP que tenemos Tenemos 900 Tenemos 960 AP Podemos acabar la partida acá Si o no Si vamos a acabarla Si vamos a acabarla Aunque creo que Si la Miss Fortune Baquea No podemos acabar Uy le pegué al Minion Nadie vio eso Nadie vio eso Y por acá Nadie vio que le pegué al Minion Nadie vio que le pegué al Cadón Nadie Nadie lo vio Tenemos ya el Uy no No nos vamos No nos vamos a poder No vamos a poder tirar Bueno tiramos la torre Maybe Tiro la torre Es que man Estamos muy feados Que se mueren De unos basiquitos Bro Así nando triple Holy shit Quiero ver el daño Que hicimos en la partida Es que Los reventamos Los reventamos Tengo la R pronto Nada ya acabamos la partida Se acabó la partida Se acabó el jueguito Oye Que muere alguien más Que muere alguien más Acaba el juego Uy lo alcancé a acabar Vamos a ver rapidísimo Cuánto daño Logramos hacer Con este Riquísimo Office Logramos hacer 56 mil 857 De daño En 31 minutos Buenísimo daño Bueno Igual Ya les digo Si ustedes en su equipo Tienen una Jume Y todo eso Va a potenciar Casi con el campeón Y campeones con Office Literal Les da una supervivencia Y daño Increíble Bastante bueno Pruebenlo en sus rank Pruebenlo en sus normals Pruebenlo en lo que quieran Y díganme que tal les parece Esta activización Díganme si les gusta más Esta o la normal Díganme si sienten un poco Que no tienen tanta vida Por el protocinturón Que es lo que sucede Cuéntenme acá abajo En los comentarios Intento responder Y darle rico corazón A todos los comentarios Recuerden Estoy haciendo transmisiones Todas las noches Por El YouTube morado Y te recuerden Que también por mi Instagram Hay un sorteo De 10 mil de RP Por si quieren participar Para cualquier sorteo Les dejo el link En los comentarios Yo soy Luguer Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau